Es verdad, hemos llegado aquí hasta la ciudad de San Lorenzo para poder establecer un resumen de qué es lo que ha pasado desde que comenzó la pandemia. Por supuesto que conocíamos esta última noticia en el día de ayer, este hombre de 66 años que falleció, pero estamos junto al Intendente, a Leonardo Raimundo, para hablar acerca de cuál es el resumen que han hecho hasta el momento en esta ciudad acerca de lo que ha pasado con el COVID-19. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. ¿Cuál es el resumen que se hace en cuanto a la cantidad de infectados y a las víctimas? Bueno, alrededor de 30 personas han sido infectadas en todo lo que va a la pandemia desde el mes de marzo hasta la fecha. Por supuesto, también hay muchos recuperados. Usted sabe que el asintomático se estima que en 10 días está recuperado y la persona que ha tenido algún síntoma a los 14. Así que ya gran parte están recuperados. Una parte de los contagiados han sido, según lo que tenemos en función de los registros epidemiológicos, contagiados en actividades laborales, en fábricas, en transportes. Algunos, lamentablemente, por contactos intrahospitalarios, básicamente en Rosario. Y otros por reuniones de carácter familiar, social, afectiva. Por eso le pedimos a la gente que no entremos en la psicosis de cerrar todo ni tampoco entremos en el negacionismo de decir que no hay que cuidarse. Esta es una enfermedad de transmisión viral, respiratoria, es de alto contagio. La ciudad, dentro de todo, viene trabajando bien. Por lo menos lo que nos marca el Ministerio de Salud de la provincia es que no tenemos transmisión comunitaria. No hay transmisión comunitaria porque hay nexo epidemiológico. O sea, la gran mayoría de todos estos casos tienen claro dónde fue el contacto. O sea, cuál es la persona positiva que lo contagió. Así que hay que seguir trabajando. Obviamente, la Municipalidad hace sanitización permanente de los espacios de alto tránsito, llámese cajeros automáticos, paradas de colectivos, estaciones de servicio. Hacemos control en los accesos. Ahora, ¿qué control podemos hacer nosotros? Estamos en fase 5. Nosotros no podemos ir contra disposiciones del Gobierno Provincial que permiten, por ejemplo, el tránsito de colectivos de media distancia. Es decir, que entran colectivos, pueden circular las personas a 30 kilómetros a la redonda. El control que hace la Municipalidad en los accesos es de temperatura corporal y de documentación para, por supuesto, controlar el no acceso de personas que vengan de más de 30 kilómetros y mucho menos si vienen de Provincia de Buenos Aires sin la respectiva documentación. Y después lo que se hace, vamos a intensificar los controles en la zona de la costa, no impidiendo que se camine o que se haga deporte, porque está permitido en esta fase. Pero hay que evitar la concentración, hay que tratar de propiciar el uso del barbijo y cumplir las medidas. También hemos tenido que proceder a la clausura de algunos locales, sobre todo cervecerías, bares, por no cumplimentar las disposiciones de distanciamiento social y de horario. Presidente, ustedes son una ciudad de más de 55.000 habitantes, pero ¿tienen ustedes mensurado cuál es la cantidad de gente que ingresa a trabajar a San Lorenzo? Porque uno imagina también que es mucha la gente que llega desde Rosario o desde el resto del cordón industrial. Y sí, cuando uno ve gente en un espacio público, en una plaza, o cuando uno ve gente en el banco o en la zona comercial, la mitad no es de San Lorenzo, la mitad son de localidades cercanas. Bueno, es el privilegio y la consecuencia de ser cabecera de departamento, tener acá lo que es el registro civil, tener los principales bancos de la región, la actividad comercial más importante de la región. Además tenemos puertos, tenemos industrias. Hay un movimiento muy importante de gente. Por eso el esfuerzo que se está haciendo es muy grande. Hay que cuidar ese esfuerzo. Cuidar ese esfuerzo sobre todo pensando en rubros que todavía siguen cerrados. Salones de fiesta, peloteros, las maestras jardineras, los jardines de infantes. Bueno, las agencias de viaje que obviamente están abiertas, pero de manera casi simbólica, porque quién compra un viaje y vendía. O sea, hay muchos sectores que la han pasado mal, que la siguen pasando mal y hay gente que ha perdido su trabajo por esta situación económica. Después cuando alguna vez podamos decir que estamos transitando la salida de la pandemia, también va a haber que afrontar las consecuencias económicas de todo esto. El municipio está dando amplísimas moratorias, está haciendo un plan de sostenimiento de las industrias culturales de la ciudad, está acompañando a los deportistas en la medida de lo posible. Tratamos de mantener el ritmo de obra pública para que no caiga la actividad económica. No se desplome, no se olvide que la obra pública de alguna forma es una inyección permanente de recursos que activa un montón de actividades económicas importantes en la ciudad. Así que son muchas aristas. Estamos sosteniendo el triazgo prehospitalario para evitar que el hospital provincial de San Lorenzo sea un lugar de contagio, que se mantenga limpio en cuanto a la cuestión del coronavirus. Por eso todo este trabajo de aislamiento que ha hecho la municipalidad. Estamos haciendo un programa de intervención barrial para que la gente no tenga que trasladarse a los centros de salud, sino que en su propia esquina tenga un tráiler sanitario donde se haga, y lo estamos haciendo en cada barrio, controles de peso, de medida, de pediculosis, de vacunación de los niños, médico generalista. Estamos trabajando con el control de zoonosis también barrio por barrio. Así que es mucho el trabajo y es mucho el esfuerzo que pone la gente. ¿Cómo cuidarlo? Con tres medidas muy sencillas. Manteniendo el distanciamiento social, usando el barbijo, lavándole las manos y sobre todo cumpliendo la restricción de la prohibición que rige en la ciudad, de reuniones afectivas y familiares. Hay que cumplir esto como una forma de cuidarnos porque sabemos que una parte importante de los pocos o muchos contagios que hemos tenido han sido por esa vía. Lo último, Intendente. De las personas que están contagiadas, en la actualidad hay una sola persona internada. Sí, hay una sola persona internada. Yo hablo todos los días con los familiares, con el hermano. Está en una situación complicada porque es una mujer que tiene comorbilidades, o sea, tiene otras enfermedades y eso afecta su estado general de salud. Hasta ahora está estable, está con una situación compleja, pero estable. Esperemos que pueda transitar su enfermedad y pueda recuperarse, es lo que decíamos todos.